y no le robó más de su tiempo. Adelante, Jimena. Gracias, Ivette. Voy a proceder a compartir pantalla. Listo, me comentan si lo ven, por favor. Excelente. Bien, espero que hayan tomado nota de lo que nos compartió Diana, porque la verdad, vamos a hablar un poquito de todo ese contenido, esa experiencia, pero ahora vamos a materializarlo, porque todo esto se me quedó muy grabado desde que asistí a un taller de IEM Remarkable, en el cual nosotros como personas creamos experiencias y vamos logrando retos, vamos alcanzando nuestras metas, pero esas metas se quedan ahí, quizás en nuestro recuerdo con las personas, pero esas metas no van a hablar por sí solas, nosotros tenemos que mostrarlas, mostrarlas no con el objetivo de de querer de pasarnos, ahora sí sintiéndonos superior, sino que al contrario, el poder compartir la experiencia, porque el día de mañana, así como Diana nos compartió, va a ser un parteaguas en nuestra vida, o si no tengo algo bien claro, esa parte con un post de una foto que nos comparte esta charla, quizás no tenga pues un objetivo y lo voy buscando y encontrando gracias a la experiencia que nos comparten las personas en las áreas de nuestro interés. Y bien, ¿qué va a suceder aquí? vamos a hacer una introspección, vamos a conocer de algunas tendencias, así como dar rumbo de nuestra marca profesional. Gracias a Ivette por compartir parte de lo que que hago y pues todo, toda esa ruta fue gracias a eventos en los cuales yo pude llegar y conocer y ampliar mi panorama y actualmente estoy aquí en Software Guru como Developer Relations, también con Tecnolatines y Technovation Girls que va enfocado a empoderar a mujeres en tecnología, me dedico igual a la parte de construcción de comunidades, en cuestión de tecnología tengo pues ese entusiasmo por aprender y desarrollar y lo sigo haciendo como UX UI Design y desarrollo web, por supuesto vengo de una zona cafetera, así que me encanta el café y los perritos. Así que para empezar pueden dejar sus preguntas en el chat, lo vamos a estar leyendo también en Facebook y aquí para poder pues resolver sus dudas y ahora vamos a tocar un punto que a veces nos da miedo o queremos y no queremos para hacer estos cambios y estamos a principios de año así que aprovechemos este tiempo de inicio para aterrizar nuestros objetivos. Por lo tanto yo sé que va a llegar un punto en que dicen ok qué voy a hacer qué he hecho para qué quiero y esa vocecita que tenemos nos dice no te falta un montón o no eres suficiente así que retomando aquí esta cita vamos a decirle silencio Bruno porque Bruno es nuestro síndrome del impostor esa voz que nos va a decir que eso que logré quizás no es bien merecido que seguro fue por algo y lo logré haciendo que tengamos falta de confianza va a surgir un miedo a que descubramos que somos un fraude a pesar de que tenemos esas bases y esos hechos y con ello en nuestro cuerpo empezamos a sentir emociones negativas como ansiedad tristeza y desesperanza y parte de esto es normal sin embargo ese síndrome del impostor tenemos que controlarlo porque si no lo se puede desbordar y ahí ya pues requerimos pues cierta asistencia médica con un con un o una psicóloga y no está mal sin embargo procuremos pues controlar este síndrome del impostor pero como les decía es parte normal ya que ahorita que pasó la pandemia nos sentimos pues agitados agitados ya que nuestro entorno es uno de tipo buca ya que todo va rápido de manera volátil hay incertidumbre porque no sabemos si realmente va a pasar esto o lo otro aunque haya ciertas probabilidades pero como pasó pandemia vimos que hubieron cambios drásticos que en su momento no supimos qué hacer o cómo actuar estos tienen cierta complejidad por los mismos de que son un tanto desconocidos y a su vez puede significar todo o nada por la ambigüedad de estos hechos o sucesos que pasan a nuestro alrededor parte de ello de cómo se está moviendo el mundo vamos a tener que adaptarnos vamos a tener que crecer y adquirir nuevos conocimientos el cual nos va a hacer ir saliendo de nuestra zona de confort hacia la zona de crecimiento pero va a depender de nosotras y de nosotros cómo nos adaptemos y cómo consideremos todos estos cambios porque si decido quedarme en el círculo chiquito dice zona de confort pues de cierta forma me voy a limitar pero si veo que hay ciertas oportunidades voy a adquirir conocimiento de X, Y, Z tecnología permitiendo que esa zona de confort sea grande y vamos a repetir el ciclo sin embargo vamos a podernos mover en donde que queramos por ello es importante pues reconocer qué objetivo vamos a plantearnos y por ello cómo nos estamos sintiendo para posteriormente en vez de irnos tan atrás no irnos tan atrás ni de adelante ubicarnos en donde me encuentro en el presente vamos a hacer una revisión de un estatus de dónde estoy es decir ahorita estoy estudiando estoy terminando la carrera ya voy por mi primer trabajo voy por el segundo tercero porque quiero llegar a un nivel junior senior etcétera o quiero ser lead por lo tanto también tengo que revisar cómo me he estado preparando y qué otras actividades he hecho aquí vamos a desempolvar tantito nuestro CV ya en tu momento te puedes poner a revisar con toda calma ¿por qué menciono el CV? esta es una herramienta profesional en el cual resume parte de nuestra trayectoria y nos va a ayudar a ubicarnos y si no lo tenemos actualizado pues va a ser momento de hacerlo para trazar nuestro objetivo y ese objetivo puede ser un trabajo pero en el caso del CV nos va a hacer que lleguemos a una entrevista previo a un trabajo como les decía es un resumen de nosotras y de nosotros en el cual vienen habilidades viene nuestra formación experiencia laboral y también este se encuentra de forma breve concreta y estructurada el cual cada quien puede tener uno o sea no puedes tener uno sino que puedes tener como unas cartas de acuerdo al perfil en el que ustedes hayan ingresado o sea diferentes versiones así que si quieren ver en donde están ahorita desempolven saquen abren su CV y ahora si revisen todo lo que han hecho en este CV como les decía nos viene la experiencia profesional en algunos casos soft skills información adicional en caso de educación información complementaria datos de contacto objetivo profesional hagan esa introspección en donde están con la ayuda de su CV y en este CV pues ya tenemos pues una parte de nosotros quizás un pasado o un presente y este nos va a servir para que vayamos trazando ese ese futuro o ese presente que queremos que sea este año o dentro de dos años pero para ello el objetivo y nuestro propósito profesional tenemos que medirlo para escalar para impactar y para socializar una vez que me revisé qué he hecho qué habilidades cuento en cuanto a estudios cómo estoy preparada este objetivo que les comentaba que tiene que tener esas características que se queda medir escalar impactar y para socializar va a ser quizás para encontrar el trabajo de nuestros años si aquí ya vemos desarrolladores que también están emprendiendo como freelancers o tienen una empresa o una startup pues hay que definir si queremos posicionarnos o si queremos encontrar un trabajo para ello ese objetivo que sea cualquiera de los dos rumbos que hayan elegido pregúntense qué quiero lograr al mejorar mi perfil hacia dónde quiero ir por qué quiero llegar aquí para ello aquí les doy un tip vamos a trazar esos objetivos de manera inteligente de manera smart el cual debe ser específico medible alcanzable relevante y marcar un tiempo muchas veces cuando queremos crecer no tenemos bien definido ese rumbo o lo tenemos a medias qué quiero decir un ejemplo yo quiero ser desarrolladora web ese quiero ser desarrolladora web está de cierta forma pues muy ambiguo no tiene fecha y mi mente lo va a tomar como solo quiero como un deseo y ya no hay que de cierta forma forzarnos en trazar ese objetivo específico quiero ser desarrolladora web front-end back-end full-stack porque por lo mismo desarrolladora web es algo amplio en el caso de medible puede ser desarrolladora web junior senior tech lead semi-senior y este tiene que ser alcanzable es decir si estoy iniciando la carrera y quiero ser tech lead en un año pues ahora sí siendo la lista no lo vamos a lograr así tan deprisa porque todavía hay un camino y aquí Diana no me dejará mentir tuvo que tocar varios puntos para llegar a ser tech lead y no fue de la noche a la mañana sino que le llevó su tiempo y a su ritmo por lo tanto vamos a trazar esa ruta y nos vamos a ir un poquito más abajo antes de llegar a tech lead y va a depender de nosotras de que si nos vamos por front-end back-end luego elevamos a DevOps o le metemos mobile va a depender de nosotras hasta donde queremos llegar hasta ese punto tiene que ser relevante es decir tenemos que hacer que nuestra mente crea que es un gran premio ese gran premio lo vamos a definir quizás siendo front-end de una startup que es unicornio quizás y nuestra mente lo va a decir tengo que lograrlo tengo que llegar porque me va a hacer sentir mejor o me va a ayudar a posicionarme etcétera etcétera y un tiempo cuando quiero llegar a ser front-end en X en X startup a nivel junior o SR 1 o 2 en un año en 3 meses en 5 años quizás y una vez que lo haya definido me voy voy viendo qué es lo que necesito qué necesito en habilidades cómo lo voy a voy a hacer ese versus el CV que les dije que desempolvaran con lo que quiero pues lograr hacia donde quiero llegar esas habilidades van a depender del perfil de la experiencia de la empresa donde quieran ir o si quieren perfilarse en cierto sector y todo ello tenemos que plasmarlo y materializarlo a un mundo digital es decir yo como persona pues si me conocen mis amigos de la escuela amistades quizás compañeros del trabajo pero luego sucede que quiero pues posicionarme en internet e internet es parte de un mundo digital y como a veces le decimos a los clientes de que si no tienes un sitio web pues no existes porque si te busco no te voy a encontrar si quiero saber de ti si trabajas bien o cómo está tu portafolio pero no hay evidencia pues entonces de palabra en palabra pues no va a ser suficiente sino que realmente tenemos que ver algo tangible eso tangible lo vamos a hacer a través de las redes sociales del internet así que si me estás viendo esta es la pregunta ¿qué dicen las redes sociales de ti? ¿cómo aparecemos en las redes sociales? una vez que trazemos nuestros objetivos pues vamos a hacerlo tangible de manera digital pero para hacernos tangible de manera digital también tenemos que revisar cómo andamos cómo nos muestra y por ello si puedes hacerlo ahorita abre en el teléfono o algún navegador o en alguna red social y búscate ya sea con tu nombre completo tu nombre de pila o si tienes un username o un nickname como quieres que te des a conocer busca y ahora sí me gustaría saber en comentarios si se encontraron como querían o con el contenido que querían cabe mencionar que muchos tenemos es mi caso de que hay nombres que son muy comunes te buscas y aparecen otras personas que pues nada que ver o si te buscas solo aparece tu LinkedIn o tu Facebook o sale una imagen quizás de la secundaria pero pues tú no quieres que pues aparecer así así que esto se los dejo de tarea búsquense hoy y si conforme vayan trabajando con su marca profesional en un mes quizás o tres meses cinco meses vuélvense a buscar y hagan esa comparación de que ya están siendo una eminencia digital con su marca profesional y pues esta marca profesional va de la mano con la marca personal que Marietta igual nos va a compartir en mi caso va orientado hacia la marca profesional sin embargo en ellas comparten que hacemos un proceso en el cual las personas nos vamos a diferenciar y destacar entre la multitud esto como lo vemos hay diferentes industrias por mencionar la cinematográfica hay artistas que se reconocen quizás hasta por memes o por su forma de actuar pero entre todos los actores todas las películas que hay en Hollywood o en los cines hay ciertos actores que van pues destacando entre ellos ya que van a identificar su propuesta única de valor en el caso de tecnología igual hay varios CEOs que se destacan por crear pues empresas de una manera pues muy gigantesca porque están impactando en la vida social están impactando en la vida ambiental etcétera y como les decía esto va puede ser profesional o personal y se comparten en todas las plataformas y a la vez no todas porque también lo vamos a tocar sin embargo esto que comparten es a través de un mensaje e imagen congruentes para lograr un objetivo específico ese objetivo específico puede ser quizás para vender quizás para encontrar voluntarias o voluntarios que que unirse a la causa o ser solo reconocido como mejor diseñador mejor programadora etcétera para ello vamos a contar los siguientes elementos una vez que tracé mis objetivos pues voy a decir ahora cómo cómo llego a ellos o cómo puedo llegar a que se cumplan siendo un trabajo siendo posicionamiento de nuestra marca personal y profesional pues vamos a hacer uso de nuestras habilidades habilidades yo sé programar yo sé diseñar yo sé yo sé de marketing pero las estas tienen que ser visibles a través de la apariencia esta apariencia puede ser de que un ejemplo yo en mis fotografías siempre salgo con una pose o la forma de mi mirada o los colores que uso y también en la en el momento de compartir pos quizás me este pongo ciertos colores o pongo cierta tipografía uso banners específicos y esa parte visual va acompañada de la comunicación es decir si yo quiero que mostrarme como una persona tranquila uso tonos azules una persona seria con negros o con dorado y también la forma en que lo voy haciendo es decir en la forma en que escribo eso va a ser quizás muy amigable muy simpático con muchos emojis o quizás hablo muy formal cuando doy una plática o todo eso va en relación para crear una marca personal y aquí citamos a Jeff Bezos de que tu marca es lo que otras personas dicen de ti cuando tú no estás en la habitación ¿a qué vamos? ya plasmé mi imagen que se compone de habilidades apariencia y comunicación y yo al terminar la plática como desarrolladora web quizás me logren etiquetar o compartan esa imagen o frases en las cuales ya terminó la plática pero allá afuera ya están haciendo ruido de que les gustó o no les gustó o que esto o que lo otro pero al final de cuentas están hablando de una pues de esperemos de manera positiva y pues eso es lo que van a decir la gente cuando ya cerremos esta sala o ustedes salgan y cambien de país quizás entre otros hechos que pueden suceder y como les decía dónde van a plasmar ese trabajo esa marca en las redes sociales pero estas no tienen que ser todas todas las que existen sino que va a ser de acuerdo a tu público objetivo en el caso de que estés buscando un trabajo pues quizás solo te enfoques en twitter y en likening ya si eres artista quizás también te vayas a tiktok a instagram o tengas tu página en facebook y esto va más que likes no se trata de tener millones de seguidores no se trata de tener mil likes por algo pues que ni al caso sino que va de forma en cómo impactas en la vida de las personas pero también en la parte social que sea para posicionarte para encontrar el trabajo para ayudar a otras desarrolladoras que están iniciando el camino quizás o solo o mostrar pues actualizaciones y tendencias pero pues va a depender de tus objetivos y estos sean plasmados en las redes que correspondan y bien como estamos hablando de la parte profesional una de ellas es linkering y lo voy a resumir de forma rápida en esta plataforma vamos a aprovecharla para potencializar nuestro perfil profesional basado en los objetivos que nos trazamos hace unas slides porque menciono linkedering es como decía es una red social enfocada al trabajo ya que nos permite tener mayor accesibilidad en cuanto al cómo interactuamos con otras personas el cómo comparto mi trabajo y cómo encuentro un trabajo cero barreras esa es muy diferente a Facebook cabe aclarar y cada vez pues habilita más posibilidades para que las empresas también se posicionen así como las personas sean posicionadas para un fin este tiene alcance orgánico si yo comparto algo de un tipo de interés pongo los hashtags hago ciertas etiquetas es posible que le llegue al amigo del amigo y a ver si ahorita comparto pantalla voy a abrir aquí linkedering y aquí aparece que una persona le recomendó y recomendó esta publicación y así se va ahora sí al amigo del amigo del amigo que comparten ciertos intereses y que se encuentran en cierta región dentro de la industria también de interés estos perfiles pueden ser de empresas o profesionales tiene sus pros y sus contras va a depender nuevamente del objetivo que se hayan planteado así que te hago la pregunta ya le dices una publicidad a tu linkedering cómo se encuentra el tuyo si está así vacío o en este caso de una diseñadora que lo tiene más personalizado es decir pone palabras y o frases clave en su titular el nombre también que sea fácil de recordar una imagen que haga referencia a lo que ella hace una foto profesional que también importa mucho dependiendo de tu perfil recordemos que es una plataforma profesional no es facebook no es instagram para ponerse en la playa en el antro sino que cuidado con esa parte los temas de interés el lugar así también como en donde estudiamos y o trabajamos en este perfil tenemos que agregar qué hacemos qué herramientas soft skills hard skills cuento el cómo lo todas estas herramientas y habilidades cómo lo estoy haciendo cómo lo hago por qué lo estoy haciendo me interesa quiero impactar quiero llegar a esto quiero lo otro y al final de cuenta vamos a invitar a esta persona a que trabajemos juntos o que o colaboremos o hagamos algo pues cool entre ambas este áreas etcétera etcétera de un título del nombre de la organización el periodo laboral y de las actividades que hacemos en este caso si agarramos el CV ponemos dichas actividades pero súper minimizadas pero este de menor tamaño por el espacio con el que contamos y en cambio link podemos ahora sí extrañarnos pero también ser directas y concretas con lo que escribimos con verbos de acción es decir aquí estoy diciendo que yo organicé o o que yo hice que yo gestioné que yo diseñé entre otras actividades porque como les decía es importante que muestren sus logros que hayan impactado durante su estancia en dicho puesto y o perfil para que este pues sea visible también esa experiencia tiene que ser relacionada a nuestro perfil si estamos cambiando como músico a desarrollador quizás convenga por el título pero a la vez no porque queremos posicionarnos como desarrolladora como manager o bueno como gestión de proyectos va a depender mucho qué rumbo le quieran dar y en el caso de tecnología 10 años quizás ya es muchísimo pero si quieren denotar el liderazgo o quizás este el sentido de pertenencia o en cómo se estuvieron desarrollando pues ahí sí los dejo evaluación pero además para desarrollo pues vemos que esas tecnologías cambian en semanas en meses en años y no y unas están haciendo y la pena la están integrando así que pues cuidado con esa parte en cómo plasman su su experiencia unos consejos en el acerca de ti de linkedin escríbanlo con el corazón y háblanle a su público objetivo recuerden hacia quiénes se van a dirigir si son a reclutadores si son a a CEOs si son a otras empresas si son o sea de business to business o a clientes etcétera estos escritos pues deben tener cierto atractivo visual es decir usamos emojis para que pues llamen la atención porque luego si nos elevamos con mucho texto y más texto nuestra mente no lo asimila tan bien y puede ser este un un autobroqueo así que aprovechen pues las caracteres los caracteres perdón visuales que tenemos en ese momento aprovechen para contar una historia de de cómo lograron esas habilidades con qué fin lo están haciendo y pues para hacer lo posible sería con tu ayuda con tu colaboración entre otras formas de invitar a la persona a que colaboren o que o que te recluten también usamos el CV pero este no es es tal cual porque recuerden que esta es una plataforma de tipo social y no un documento como es el CV y aquí va a ser que estas se vean pues más profesional de una manera pues digital otra herramienta que pueden aprovechar es el social selling index en el cual vamos a a ver cómo hay ese progreso cómo estamos avanzando en cuanto a nuestra marca personal porque aquí nos muestra cuatro puntos que es establecer la marca personal encontrar a las personas adecuadas el cómo estamos interactuando o sea el networking que hay dentro de la red para ofrecer información y cómo están siendo creadas estas relaciones aquí en el social selling index o SSI aquí nos dan ciertas métricas de los cuatro puntos que les comenté y si es nuestro caso de que queremos mejorar nuestra marca profesional o si estamos llegando a las personas adecuadas aquí nos va indicando a través de números y es importante que lo vayamos revisando si queremos pues tener esas mayores probabilidades en en tener una buena y gran marca profesional o incluso si quiero pues un trabajo ver cómo estoy creando esas relaciones qué tan buenas o malas están siendo si quieren revísenlo y si me ayudas a compartir el enlace si no yo al final de la práctica se los voy a compartir para que revisen su perfil y bueno como les decía que hay un versos de métricas pero otra de las métricas es con las personas de nuestra industria y o de nuestra red no sé si aquí se encuentran personas que están iniciando la carrera o que van a la parte laboral yo sé que llegamos a este bloqueo de que sí he hecho proyectos pero no he trabajado no me han contratado así que no no decaigan no se desanimen porque eso porque eso que están haciendo en voluntariado o en residencias y o prácticas profesionales eso cuenta como experiencia porque ponen sus habilidades a prueba crean un portafolio y ese portafolio pues hay que alojarlo en alguna plataforma donde puedan compartir pues ese repositorio o ese diseño o esa imagen de de lo que hay de lo que ahora sí se dediquen y también resaltar nuestras habilidades blandas o soft skills estas pueden ser de tipo de gestión de clientes de comunicación ventas y organización porque anteriormente hablábamos de habilidades blandas y les hacíamos a un lado pero ahorita estamos destacando ahora sí por la pandemia de que ya cada quien está en su parte y ya nos socializamos ya no estamos en equipo pero tenemos que pues evolucionar el desarrollo de soft skills así que también Diana nos compartió muy buenos tips de organización de comunicación así que espero que se lo hayan tomado y hay que ponerlo a prueba y plasmarlo a través de los logros como el gestionar el organizar el el desarrollar diseñar etcétera ahora bien pues ya vimos hicimos hicimos una introspección de en dónde estamos qué llevamos e incluso qué nos hace falta pero eso qué nos hace falta es que tenemos que tomar un rumbo por ello aquí yo los quiero invitar a que revisen todos los estudios que hacen que hacen acá afuera empresas y plataformas uno de ellos es Insights que hizo Get On Board pero enfocado pues a las empresas que trabajan con ellos aquí puse un ejemplo en cómo cómo están manejando pues las tecnologías de desarrollo incluso el soft skills del idioma de la comunicación en inglés entre otras pero también aquí tenemos otro estudio que realiza el Foro Económico Mundial con los trabajos del futuro este es del 2020 en el cual si logran ver más que nada por la pantalla esos trabajos que están de cierta forma siendo emergentes y también están teniendo pues cierta tendencia basados en el estudio del 2020 así que si ustedes quieren trazarse una ruta en producción de contenido en Class Computing Marketing People and Culture aquí están algunos de los roles así también como el verso de tecnologías y hay más más verticales de análisis que hizo Get On Board y pues también aquí en Software Guru sigue en movimiento el estudio de salarios y aquí es importante participar porque damos visibilidad a que si estamos en cierta área o queremos cambiarnos a otra cuánto o quién es o qué usan para poder desenvolverse y otro punto muy especial es la brecha de género y ver todos estos movimientos con comunidades con empresas también que están impulsando la diversidad realmente estamos avanzando por ello es que aquí las mujeres en tecnología si no lo han hecho participen y pues realmente hagamos visible que si estamos mejorando o no para tomar pues más acciones y o y o seguir fomentando este tipo de espacios de hecho lo vamos a seguir haciendo pues aquí vemos ciertos insights y cabe recordar que los pueden seguir revisando sin embargo estos van a ser depurados pues es que pueden ver ciertas quizás algo que no les cuadre pero también considera que estamos en pandemia y ya podemos trabajar donde queramos podemos tener una gran calidad de vida a bajo costo pero ganando muy bien o quizás este en años de experiencia como andan en X-Roll en el caso del inglés que allá afuera está siendo muy demandado así que quienes me están viendo les invito a participar para que tengamos pues esta estos insights que el día de mañana quieran hacer un cambio sepan cómo pues venderse o hacia dónde dirigirse en el camino de la tecnología y bien ya vimos un poquito de tecnología ya vimos que necesito ciertas habilidades pero estas habilidades cuáles debería o o si no las tengo adquirirlas este mismo este mismo complemento viene del Foro Económico Mundial donde nos habla de las diferentes habilidades divididas en grupos como el análisis y pensamiento crítico y cómo resolver problemas el trabajo en equipo habilidades físicas desarrollo del uso y uso de tecnología está dividida en tres secciones si está decreciendo si está siendo estable o está incrementando y aquí vemos que el primer lugar es análisis y pensamiento crítico cómo estamos en esa parte nos falta o o no lo tengo incluso pues aquí igual se los dejo de tarea para que hagan esa introspección en dónde se encuentran hacia dónde van y qué es lo que le falta aquí está el top 15 de skills del 2025 que también lo pueden revisar este ya este ya nos faltan pues unos cinco años para llegar a eso varios de ellos se han estado moviendo conforme el mundo también se mueve este si hacen un versus pueden ver que que en el caso de él resolver problemas complejos en un en un momento en años anteriores en estudios anteriores más bien no andaba en esa posición sino que al contrario estaba pues más abajo otro estaba más arriba y de igual forma al terminar la plática vamos a compartir bueno les voy a compartir mis slides si gustan para pues pueden hacer de manera tranquila esta introspección sí ya hablé mucho de que hay que hacer la introspección que debo de adquirir ciertas habilidades o hacia dónde me quiero ir pero llega la pregunta el cómo llego a esa parte como primer paso nuevamente ya seguro los habré aburrido pero es la introspección yo lo hago de cada cierto tiempo porque me analizo de si estoy mejorando o si realmente no estoy logrando algo ver por qué no lo estoy logrando para que esos límites me salgan de mi zona de confort haciéndolo más grande y yo pueda tener esa libertad de moverme de un lado a otro porque ya cuento con ciertas skills o también tengo pues esa capacidad de adaptabilidad una vez que lo hice que una vez que me analicé yo pregunten si lo hice bien bueno y por qué no lo hice bien de una manera pues respetuosa y o si ustedes les piden el feedback también déganlo de manera constructiva porque se trata de mejorar y no puedes hacernos y no hacernos menos para ello la cercana a comunidades va a permitir que estas habilidades las vaya desarrollando ahora como dicen sin querer queriendo porque llega un momento en que necesitamos hacer social media en comunidades o dirigir un evento o un taller y ahí es donde nos aventamos y descubrimos como fue mi caso de que yo no sabía que podía hacer eso pero lo hice y me terminó gustando porque era algo nuevo y al desconocerlo pues sí sentí miedo pero a la vez pasión por ello el viajar y conocer y conocer culturas también va a permitir ampliar panoramas de que si ustedes tenían una idea de esto lo desmitifiquen porque quizás este fuiste de aquí país y conociste esta cultura y hay mejores formas de hacerlo como lo hacías este te distraes también que es importante la salud mental y el parte de viajar va a hacer que conozcamos otros idiomas y aquí resalto el inglés y en el estudio también lo podrán ver que el inglés está abriendo pues esas oportunidades pero también como las abre pues te ayuda a mejorar la calidad de vida porque si están siendo bien remunerados y parte de los que mencioné atrás van de la mano con el networking en comunidades conoces a expertas y expertos en diferentes rubros aprende de ellas si puedes solicitar un mentor o si tú tienes esa capacidad mentorea los que están más abajo y para esa preparación y el ser aventada o aventado pues requiere de estudiar y si ya nos regresamos a las habilidades top de 2025 parte de ello menciona el ser autodidacta el que sigamos en constante aprendizaje y la parte de desarrollo de software pues ahora sí de que ya estudiamos tenemos que estudiar más por las actualizaciones que se están realizando ya para terminar pues le quiero compartir aquí unos ejemplos de cómo destacar en el caso de Miriam González es una desarrolladora que crea contenido en TikTok si tú eres bueno escribiendo o te interesa escribir aprendelo y crea contenido porque nuevamente la persona que está atrás de ti que está empezando no sabe cómo y el día puede que el día de mañana conozca tu contenido y sea pues una inspiración o alguien que estaba desistiendo pero te conoció por dicho video o escrito y lo está logrando gracias a ti el crecer en comunidad en el caso de Tecnolatinas la verdad todas estamos creciendo porque estamos tocando áreas que en su momento no lo hacíamos sin embargo esa convicción de querer ayudar a más mujeres en tecnología de manera ahora sí implícita hasta haciendo que todas tengamos pues esos alcances personales y profesionales el dar charlas tienes un proyecto tienes algún aprendizaje o experiencia compártelo y con ello pues el ir a eventos que sí la verdad extrañamos mucho los presenciales pero ahorita los virtuales como este foro aprovecho para hacer networking pide contactos escribe participa y pues todo esto te va a ayudar a tener tu marca profesional plasmándolo compartiendo creciendo en comunidad pues muchísimas gracias no sé si tengan aquí algunas dudas aquí paso pues mis contactos así me encuentran en estas redes sociales